Christy le confirma a Fatima que está embarazada y que todo saldrá bien, ya que la tiene a ella para ayudarle con el parto, aunque Fatima se siente algo incómoda con el tema del bebé y menciona que aún no le ha dicho a Ellis. En eso llega Kenny para decirles que Ellis ya ha despertado y que está preguntando por ellas. Minutos más tarde, Boyd y los demás salen para acercarse al cuerpo del monstruo y se dan cuenta de que sí lograron matarlo. Kenny dice que deberían deshacerse de él cuanto antes, pero Boyd lo interrumpe diciendo que no, que aprovecharán la oportunidad que tienen para abrirlo y analizarlo, algo que no le agrada mucho a Kenny por lo peligroso que puede ser. Christy está de acuerdo con la idea de Boyd y dice que posiblemente dentro del monstruo encuentren algo que les dé una pista. Boyd le dice a Fatima que se lleve a Ellis a la casa comuna para que descanse un par de días, ya que en esa condición no le sirve mucho que digamos. Christy apoya la idea de Boyd y al preguntarle a Elgin el chico se queda un poco confundido y pensando demasiado, como si supiera algo al respecto. Kenny intenta convencer a los demás de no meter el monstruo a la enfermería porque puede ser peligroso, pero aún así los chicos deciden continuar. Mientras tanto el tipo que hirió a Ellis le pregunta a Donna que si qué harán con él, acaso lo meterán en la caja o lo echarán al bosque a la mitad de la noche. Donna no dice nada y sigue escuchando al tipo, el cual dice que lo siente mucho por herir a Ellis, es un buen chico, pero no está de acuerdo en que la gente del camión viva con ellos porque son demasiados y sabe perfectamente que queda poca comida. Donna le dice que aún no tomará una decisión, pero que tendrá mucho tiempo para pensar en lo que hizo. Al salir del cuarto Donna se encuentra con Bacta y le dice que deberían hacer algo con ese tipo, ya que estuvo a punto de sacarlos de la casa a medianoche, y la conversación se interrumpe porque todos escuchan que Ellis ha regresado y que necesita ayuda para regresar a su habitación. En casa de Tabitha, Ethan le dice a su padre que quiere ir a ver a Victor, pero Jim le dice que nadie puede ir a la casa comuna, algo que preocupa a Tabitha y ambos padres salen de la casa para hablar un minuto a solas. Jim le dice que no quiere perder a su familia por nada del mundo y que no confía en un hombre extraño que guarda un arma en su lonchera. Tabitha le dice que no debería tenerle miedo a Victor, porque gracias a él su hija y ella siguen vivas. Jim vuelve a decir que escuchó las voces en la radio y que cree que sí hay gente vigilándolos, además de que los monstruos fueron creados por ellos para que no pudieran escapar. Tabitha le dice que eso es imposible porque hay muchas cosas que no tienen sentido, por ejemplo, cómo fue que crearon a los monstruos que salen en la noche, cómo es que llegaron, y sobre todo no cree que esos monstruos sean falsos porque se han comido a la gente, además de que ella ha visto cosas raras muy de cerca. Refiriéndose a los niños que se acercaron aquella vez en el bosque, la mujer le dice que por ahora deben protegerse unos a otros y siempre mantenerse unidos, y que no debería seguir desconfiando de alguien que le ha salvado la vida a sus seres queridos. Tabitha regresa a la casa y Jim estaba por dar un paseo por el pueblo, pero casi es golpeado en la cabeza por un dron de juguete que estaba utilizando Randall, algo que le da una nueva idea a Jim. Boyd y los chicos meten el cadáver del monstruo en el sótano, y Christy menciona que necesita abrirle el pecho para ver exactamente qué hay dentro, así que le pide a Kenny que por favor vayan a traer algunos cuchillos y unos guantes para poder abrirlo. El chico se siente preocupado porque Boyd tuvo aquellos gusanos bajo la piel, y cuando se los pasó aquella cosa terminó muriendo. Mary se va de ahí porque comienza a sentirse mal y vomita varias veces. Christy y los demás llegan, y la chica dice que necesitan darse prisa con el cuerpo antes de que llegue la noche, y que Mary estará bien, solo está pasando por un proceso de abstinencia. Jim llega con Randall y el chico le dice que lamenta casi haberlo golpeado con el juguete de su sobrino. Se supone que era un regalo para el pequeño, pero ahora que está atrapado supone que ya no será importante si lo conserva. Jim le agradece por haberlo ayudado aquel día en el sótano cuando estaba buscando a su esposa, a lo que Randall dice que fue raro que murieran dos chicos por alguien que nunca estuvo atrapado. Jim le dice que si podría acompañarlo a las afueras del pueblo para probar algo con el dron, y aunque Randall dice que eso suena extraño dice que si podría acompañarlo. Jim dice que posiblemente el juguetito de su sobrino pueda ayudarlos a salir de ahí, y eso hace de cambiar de opinión al chico. Victor estaba contando los pasos que hay de la casa hasta los árboles, momento en el que llega a Ethan y le pregunta si puede ayudarle. Victor responde diciendo que no lo quiere cerca porque siempre le pasan cosas malas a sus amigos, y después de que Ethan dijera que aún así serían amigos, Victor acepta la ayuda del niño. Christy se asegura de que Mary pueda descansar un poco ya que no se mira muy bien. Luego la chica le dice que intentara dormir, y Christy sale del cuarto para ayudar a Boyd con su vendaje. La joven dice que se siente preocupada por Mary porque no sabía que estaba pasando por un proceso de abstinencia, ya que la última vez que la vio tenía un año sin consumir nada, pero luego ella desapareció y eso fue lo que llevó a la chica donde está. Christy dice que deberían darse prisa porque necesita tiempo para analizar el cuerpo, y sobre todo que no se siente cómoda de que aquella cosa esté en la enfermería. Tabitha llega con Jade para preguntarle qué está haciendo, y el chico dice que intenta reparar una máquina para poder preparar bien el alcohol, ya que está harto de ese líquido que sabe a ácido estomacal. Tabitha dice que vino a preguntarle por qué no se sorprendió cuando la encontró en el bosque gritando, a lo que Jade dice que hace tiempo su esposo lo encontró en la misma situación, solo que él nunca le contó lo que había visto. Jade menciona que él fue atacado por un soldado de la guerra civil, y de un segundo a otro simplemente desapareció. Aquello le genera duda a Tabitha y le dice que le cuente más, pero Jade dice que necesita terminar la máquina para preparar el alcohol. Jim le cuenta toda su teoría a Randall sobre que todo es un experimento, y como el chico ya ha visto lo que pasa en el pueblo, dice que puede ser una posibilidad. Al llegar a la casa rodante donde venía Jim y su familia, el hombre le dice a Randall que intentarán subir la antena lo más alto que puedan para intentar mandar una señal, y se apoyarán de la radio que utilizaron la otra vez. Randall le dice a Jim que como piensa que todo esto es un experimento para que los estén observando y analizando, no ha pensado que quizás en el pueblo haya gente que es parte de esa corporación y que están infiltrados entre ellos para asegurarse de que todo siga su curso. Aquellas palabras dejan pensando a Jim porque puede que tenga razón en eso. Ellis y Fatima le cuentan a Julie lo que le pasó al chico, y después de contarle toda su travesía que vivieron anoche, llega Donna para darle el desayuno al chico. En forma de broma Julie dice que se irá porque tiene que ver si su hermano aún sigue vivo, y una vez solos, Donna les dice a los chicos que lamentan mucho lo que pasó, y que ya tomará cartas en el asunto con el tipo que lo atacó. Pero Ellis y Fatima les dice que todo estará bien. Al salir de la casa, Elgin le dice a Julie que si pueden ir a caminar un rato porque necesita hablar con alguien, así que los chicos se van caminando hacia el pueblo. Por otro lado, Christy y los chicos estaban a punto de abrir el cuerpo del monstruo, pero Kenny dice que no deberían hacerlo porque tiene un mal presentimiento, y cuando Christy lo corta… La chica dice que solo fue un espasmo y que es normal, pero Kenny dice que nunca debieron traerlo a la enfermería, y que lo mejor hubiera sido que lo hubiesen quemado afuera. El joven decide irse porque no quiere seguir con esto, pero Christy lo detiene diciéndole que esto es una oportunidad única. Kenny dice que no le tiene miedo al monstruo, sino que le preocupan aquellos gusanos con los que lograron matar a la criatura. El chico piensa que al abrirlo puede que haya algo mucho más peligroso dentro del monstruo, y por eso es que está asustado. Christy le dice que posiblemente suceda eso, pero que está dispuesta a correr el riesgo con tal de poder salir de ahí, y si tiene que morir por ello acepta la decisión. Además le recuerda que juró que ellos dos estarían juntos en todo esto, pero Kenny le dice que ya no será así, porque ahora ella tiene alguien por quien luchar, algo que molesta a la chica y se va de ahí para continuar con el cuerpo. Mary despierta y no encuentra a nadie en la enfermería, así que decide ir al sótano para ver si están trabajando en el cuerpo, pero al abrir la puerta se da cuenta de que este no estaba. Al regresar arriba la chica se encuentra con Boyd y también con aquella cosa que se acerca para matarlos, pero antes de eso la chica escucha la caja musical que mágicamente aparece sobre la mesa. Aquello solo se trataba de una pesadilla, pero resulta extraño que ella también soñara con la misma caja musical que ha estado mirando Boyd. Fatima llega con Donna y le pregunta cómo es que va la cosecha, a lo que la mujer dice que bastante mal porque todo se va muriendo, pero la joven interrumpe a la mujer diciendo que está embarazada, y esto alegra demasiado a Donna porque tendrán un nuevo integrante en la familia. Fatima le dice que no se siente preparada para tener hijos, porque un tal John le dijo que no podría tener bebés, y no se explica cómo fue que esto sucedió. La chica dice que tiene mucho miedo de tener a su bebé en el pueblo, y por el momento no quiere que Ellis lo sepa. Donna anima a la chica que siga con esto porque los milagros si existen, y no le vendría mal un poco de vivir infantil a este maldito pueblo. Jade le cuenta a Tabitha que primero miró a un tipo aplastado por una roca, luego al militar enojado, y últimamente a Christopher. Tabitha le pregunta que si quién es Christopher, y Jade le muestra la fotografía mencionando que también aparece Victor cuando era un niño. Aquello parece que no sorprende nada a la mujer, y Jade dice que también ha mirado en muchas ocasiones aquel extraño símbolo, el cual Christopher también dibujaba muchas veces en su libreta. Tabitha dice que ella también ha mirado a niños que lucen aterradores, pero nunca un símbolo raro, y cree que lo que le está pasando fue por lo que vivió con su hijo Thomas, el cual falleció a los pocos meses después de haber nacido, y cree que todo esto es una especie de penitencia. Jade le dice que eso no puede ser porque él también ha visto cosas raras, y no ha hecho nada malo que se relacione con todo lo que ha visto. Tabitha dice que regresará a casa, pero antes de salir la mujer observa la libreta donde estaban los símbolos de los que hablaba Jade. La mujer le dice que ella ha visto ese símbolo antes en las paredes de los túneles cuando estaba escapando con Victor, y Jade le pregunta que a qué túneles se refiere. Victor y Ethan siguen contando la distancia de la casa a los árboles, y el hombre menciona que está pasando algo raro, ya que los árboles se han movido cada vez más rápido y que las hojas comienzan a caerse. Ethan dice que eso es algo normal que sucede todos los años, pero Victor dice que eso nunca ha pasado en el pueblo durante todo el tiempo que ha estado ahí, y cuando suceden cambios como esos suelen pasar cosas malas. Boyd y Christie comienzan a cortar el cuerpo cuando justo regresa Kenny para ayudarles. Al abrirlo se dan cuenta de que el monstruo tenía órganos humanos, solo que estos estaban completamente secos como si estuviesen disecados. Aquello se les hace extraño a todos porque se supone que murió porque infectaron su sangre, pero Christie dice que esa cosa no ha tenido nada de sangre en el cuerpo desde hace varias décadas. La chica se molesta y comienza a puñalar en varias ocasiones al monstruo, y al prestar atención se da cuenta de que comenzó a derramar bilis, así que Boyd dice que podrían conservarla para usarla como arma. Elgin le cuenta a la chica que Boyd consiguió herir y matar a una de las criaturas la noche anterior, y que al amanecer aquella cosa seguía en el suelo. El chico le pide a Julie que no se lo cuenta a nadie porque Boyd les dijo que no hablaran, luego le dice que antes de llegar al pueblo tuvo un sueño extraño que no puede recordar, pero que tiene el presentimiento de que era algo muy importante, y que al mirar como moría aquella criatura siente que su sueño estaba relacionado con ellas. Minutos más tarde, Julie le dice a alguien que cuando se siente estresada se mete en la bañera hasta que le cubren los oídos, y que debería hacerlo para que se sienta mejor. Boyd y Kenny sienten esperanzas de que lograron sacarle algo al monstruo, y planean utilizar esa bilis como arma en contra de las demás criaturas, pero para eso deben esperar a que anochezca. Por otro lado, Mary le cuenta a Christie que tuvo una pesadilla donde el monstruo salía del sótano para matar a todos, y también que miró y escuchó una caja musical. Christie le dice que eso es imposible porque ya abrieron al monstruo, y lo de la caja musical simplemente era parte de su sueño. Horas más tarde, Elgin se mete en la bañera como se lo dijo Julie, y cuando se sumerge escucha la caja musical, y luego… Cada episodio que pasa nos van dejando pequeñas migajas sobre la historia, y por todo lo que van agregando, diciendo y descubriendo, estoy 100% seguro de que existirá una temporada 3 y también una cuarta, pero ojalá y si vayan resolviendo todo de una forma interesante, y no se inventen un final mediocre como ha pasado en otras series, porque hasta ahora todo lo que han presentado es interesante, y me daría mucha lástima que tuviera un mal final. Por mi parte esto ha sido todo, espero que te haya gustado el video y que lo compartas con alguien a quien crees que pueda gustarle, si te parece interesante el contenido no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo y por seguir impulsando este proyecto, gracias. Muchas gracias por mirar el video completo, te dejo algunos por si quieres echarlas un vistazo, o suscríbete para esperar el próximo. Nos vemos pronto.